¿Qué es el Centro de Altos Estudios Nacionales de Quito? Tenemos el honor de presentar a François Autar, creador e impulsor del Centro de Altos Estudios Nacionales de Quito. En este momento está residiendo en Quito, siendo él de origen belga, pero un verdadero ciudadano del mundo y un maestro. Entonces vamos a conversar con él de algunas cosas de Latinoamérica y en general de lo que se está discutiendo actualmente en el mundo. Bueno, muy buenos días, François. Muchas gracias, Héctor. Es siempre un placer enorme estar aquí en Colombia. Bueno, yo creía que, y así pensaba iniciar la conversación, que estabas invitado al seminario que organiza CLACSO. CLACSO ha sido un referente para la izquierda, pero sobre todo la izquierda académica en Latinoamérica. ¿Cómo ves esa historia de CLACSO y la realización de este seminario? Sí, no, me parece que el hecho que CLACSO ha reunido los centros de investigación y de pensamiento social, económico, político, de todo el continente ha jugado un papel absolutamente fundamental. Porque la riqueza, precisamente, del encuentro entre varios pensadores, investigadores del continente latinoamericano ha permitido grandes avances. Avances no solamente de conocimiento concreto, práctico, sino también avances de tipo teórico. Y pienso, por ejemplo, a un sector donde estuve poco activo en los últimos tiempos, que es el problema de la agricultura campesina. Y el papel que CLACSO ha jugado para empujar justamente los estudios y el conocimiento y las teorías vinculadas con la agricultura campesina en contra de la agricultura que se llama moderna o productivista, que son los monocultivos, ha sido bastante importante. Esta semana se va a reunir, o la semana que viene, la comisión justamente de CLACSO sobre agricultura campesina. Hemos publicado un libro últimamente con el IAN en el Instituto de Altos Estudios Nacionales en Quito, un libro que se llama Agricultura campesina en América Latina, también con CLACSO. Así es un ejemplo entre muchos otros. El papel que ha jugado CLACSO en este sentido sí ha sido extremadamente importante. Ahora, la realización cada año de un evento académico y político también marca el ritmo de la contribución de CLACSO también a las luchas populares. En este año me parece, sin embargo, que yo llamaría de entender el apoyo a los gobiernos progresistas como la tarea fundamental de la izquierda y de la academia de izquierda en este momento. Uno lo ve en el hecho de que inaugura Lula, cierra Pepe Mujica, se invita como ponente fundamental, principal, a García Linera, que es uno de los teóricos de los gobiernos del momento. Frente a una contraofensiva de la derecha y del imperialismo norteamericano, hay que cerrar filas en defensa de los gobiernos. No estaremos perdiendo con esa decisión política un filo crítico. El papel de las ciencias sociales frente justamente a eventos sociales y políticos, un papel casi contradictorio entre una perspectiva que podemos llamar funcionalista y una perspectiva crítica. Lo he visto, como tú dices, en los países socialistas. Estos países que tenían el socialismo o el comunismo como metapolítica suprimieron la sociología porque el marxismo tenía la respuesta a todos los problemas. Habían cambiado el marxismo de una teoría a un dogma. Y así no era más necesario enseñar la sociología o hacer investigaciones sociológicas. Pero adoptaron la sociología funcionalista norteamericana. Porque para ellos la sociología tenía que tratar de responder a las dificultades inmediatas que tenían los regímenes socialistas para ver cómo corregir un poco, pero sin ir hasta una crítica. Y ahora el problema que estamos encontrando es que la necesidad de desarrollar ciencias sociales o una sociología crítica está interpretada como un peligro para los regímenes progresistas. Lo ven como un arma de los adversarios. Y tienden a identificar todo pensamiento crítico a una oposición al proyecto. Y es por eso que es tan importante, aquí me parece, en América Latina, de continuar a desarrollar un pensamiento crítico, no en el sentido de servir al regreso de la derecha, evidentemente no, sino para ayudar justamente al proceso a profundizarse y a ir más allá. Tendríamos una discusión que tiene que ver entonces con la naturaleza del poder realmente existente y una discusión sobre el rumbo realmente existente. Por ejemplo, muchos, y utilicé la denominación, hablan de los gobiernos progresistas, pero en este contexto la palabra progresista viene muy al caso, porque no dejan de tener una confianza infinita en la ideología del progreso y de la modernidad. ¿Cómo calificar en estos países de América Latina los logros, los alcances y sus limitaciones? Particularmente en Ecuador, que lo conocen más de cerca, y recomiendo un artículo que fue difundido por Rebelión, precisamente sobre la discusión actualmente en Ecuador. Entonces, a propósito de Ecuador, ¿cómo ves esto de los logros, los alcances y las limitaciones? Evidentemente, como he tenido la oportunidad de conocer el Ecuador desde el año 54, bastante tiempo, no he estudiado de manera sistemática el Ecuador, hasta ahora quedarme durante cinco años allá. Hubo transformaciones, especialmente durante los diez últimos años. De verdad, es un país que ha construido una infraestructura espectacular, que se transformó también de un país bananero a un país respetado, también en el orden internacional, cuando se habla justamente de modernidad. Y yo pienso que es el término correcto. Y ahora, Rafael Correa dice muy claramente, lo que estamos construyendo es un capitalismo moderno. No habla más de socialismo del siglo XXI, pero de construir un capitalismo moderno. Y de verdad es moderno, pero también es capitalista. Así, las contradicciones del capitalismo no desaparecen, se reproducen en este proyecto. Y así, en este sentido, es un proyecto pensado, como tú has dicho, también de modernización. Así tiene sus valores extraordinarios. Y ha permitido a la humanidad de hacer un paso grande en las ciencias, en las tecnologías, pero también en los derechos humanos, etc. Lo que significa, evidentemente, que ha jugado un papel, desde el punto de vista económico, que ha permitido el desarrollo del capitalismo, con su aspecto individualista, y con su aspecto de dos valores o dos principios fundamentales, de que el capital es el único motor de la economía. Y es que estos gobiernos recurren al argumento, más bien, de que no es necesario, ni posible, ni oportuno, enfrentar la modernidad. Entonces, ahí ya nos trae la discusión sobre el paradigma. Porque a mí me parece que ellos retoman aquella vieja explicación de la tercera internacional estalinista, que hizo popular Mao Zedong, con la idea de que hay que enfrentar el enemigo principal. Entonces, por ejemplo, quienes estamos en contra del modelo extractivista, que todos comparten, nos dicen, no, en este momento, lo principal es enfrentar el imperialismo, y el acento lo ponen es en la soberanía sobre los recursos naturales, no en el cuestionamiento del modelo. Ahí es donde me pregunto, porque esa ortodoxia estalinista decía, es que es una primera etapa, y luego vamos a llegar a la otra. La verdad es que, si uno se mete en la primera etapa, no llega a la otra. Esta es una discusión que puede parecer muy antigua, pero yo la traigo a cuento, porque, por ejemplo, hay una fracción aquí del pueblo democrático alternativo que la sostiene abiertamente. Y lo peor es que el resto de la izquierda no la sostiene abiertamente, pero también cree en ella. Y yo no sé si Claxo también. Es posible, es posible porque, evidentemente, eso hace parte del etos general, del progreso de la vida colectiva humana en el planeta. Y eso también tiene sus aspectos no dichos o no analizados, que crean justamente una atmósfera general donde son cosas indiscutibles. Pero es eso precisamente lo que debemos discutir. Cuando tú hablas de las dos etapas, es muy claro en Ecuador, por ejemplo, donde Rafael Correa dice, muy bien, no estoy en favor del extractivismo. Pero, en la situación actual, debemos acentuar el extractivismo para superar el extractivismo. Y la manera es que, sí, utilizar el petróleo, utilizar las minas, etc., como fuentes que van a permitir al gobierno de financiar las políticas sociales. Y, en este sentido, justamente de aceptar prácticamente sin crítica lo que es el extractivismo, yo pienso que justamente necesitamos nuevos instrumentos analíticos. Por ejemplo, me parece importante de hacer la distinción entre extracción y extractivismo. La extracción de minas, sí, de productos mineros, etc., sí ha existido desde el tiempo de los indígenas. Pero era en función de un valor de uso, es decir, para la utilización material o simbólica. El extractivismo es cuando la extracción entra dentro de la lógica del capitalismo, es decir, basada sobre el valor de cambio y no más sobre el valor de uso. Y a este momento tenemos extractivismo. Y yo pienso que debemos crear instrumentos conceptuales que nos permitan justamente de entrar en este tipo de reflexión. Y en el Vietnam he tenido la oportunidad de discutir sobre eso y conociendo algunos de estos millonarios en dólares en el Vietnam, he dicho, pero ¿cómo puedes pensar? que es con estas personas que van a construir el socialismo. La contradicción es tan fuerte que la segunda etapa es un sueño. Estamos en una etapa donde se reconstruyen las relaciones de tipo capitalista. capitalista. Entonces, el paradigma, el cambio de paradigma no es necesario. La idea, la utopía, entonces, queda como para los días festivos o si es posible incorporar el paradigma en lo que se hace y la orientación hacia un futuro incorporarlo en lo pequeño en la reforma. Los líderes de los gobiernos progresistas o nacional, populares, como tú dices, son bien conscientes de eso y por eso atacan mucho una izquierda tal vez demasiado radical diciendo que es un infantilismo. Y en un cierto sentido tienen razón, ¿no? Porque es evidentemente, evidentemente, no podemos pedir a Venezuela de cerrar los pozos de petróleo mañana. No podemos pedir a Evo Morales de cerrar todas las minas de Bolivia mañana. Es imposible. Y de verdad se necesitan algunos mecanismos que permiten de formar la gente, de tener una clase trabajadora que sea realmente profesional, etcétera, para perpitir justamente algunos procesos. Es verdad que decir que un nuevo paradigma debe caer del cielo y ser aplicado inmediatamente es una ilusión total. Sin embargo, pienso que debemos introducir otro concepto que es el concepto de transición. El concepto de transición que ya fue trabajado por Carlos Marx cuando dice que la transición es un momento donde un modo de producción tipo de sociedad tiene más y más dificultades a reproducirse porque los elementos de su reproducción están desapareciendo. pero que no ahí tolaría una coherencia suficiente de nuevos elementos para decir que hemos entrado en un nuevo modo de producción en un nuevo tipo de sociedad. Claro que Marx utilizó estos conceptos para analizar la transición entre el momento feudal y el momento capitalista. Pero podemos retomar esta concepción para ver cómo podemos construir transiciones. transición en el sentido de pasos hacia otro paradigma. Y eso es posible justamente. Podemos pensar de manera muy concreta no solamente a definir de manera filosófica una meta fundamental que es necesario pero que si no se aplica en la realidad cotidiana y la realidad política y económica se queda como una utopía pero la transición sí podemos pensarla y es lo que he tratado de indicar un poco en el pequeño libro sobre el bien común de la humanidad es decir cómo aplicar eso a los cuatro ejes fundamentales de toda vida colectiva en el planeta la relación con la naturaleza la producción de la base material de la vida la organización colectiva social y política y la cultura como en estos cuatro ejes podemos definir transiciones hacia un nuevo paradigma que sea un paradigma de vida y no un paradigma de muerte como es el capitalismo en el libro que ahora comentaremos más en detalle en él se toma como punto de partida la crisis entonces estos gobiernos encuentran más bien los resquicios para proponer un capitalismo nacional aprovechando este desorden mundial pero no están reaccionando frente a la crisis es más ahora es que tienen que reaccionar y por eso se está hablando mucho del cierre del ciclo de los gobiernos progresistas claro uno se angustia pensando de si ese cierre quiere decir regreso o como quisiéramos mucho el cierre quiere decir el paso a una nueva etapa con un nuevo planteamiento pero entonces ¿cómo ves esto de la relación entre la cultura la cultura política y las contradicciones reales? si yo pienso que has describido muy bien analizado muy bien el momento que estamos en el cual estamos y el dilema para los gobiernos progresistas de América Latina hay una tendencia evidentemente a acusar los líderes en el Ecuador se habla del correísmo o también los partidos que fueron o las organizaciones políticas porque no siempre son partidos Alianza Pais no es un partido es una organización política de acusar estos de justamente no ver claramente la situación y de solamente reproducir el capitalismo eso es demasiado simple porque es un problema que vemos en el mundo entero he podido trabajar bastante en el pasado con los movimientos de liberación en África con el ANC en África del Sur con el Frelimo en Mozambique con el partido también en Angola etc y he conocido todos estos líderes muy personalmente y que esto que es lo que estoy constatando todos sin excepción que eran socialistas y marxistas en general pasaron al neoliberalismo y eso es un choque evidentemente pero que significa para mí que no es un problema individual no es la decisión de un individuo no es solamente el afán de bienes económicos o de un poder político es un problema mucho más fundamental y cuando vemos lo que está pasando en China o en Vietnam de adoptar con las reformas de Deng Xiaoping en China o el Doi Mo en Vietnam es decir de la apertura al mercado como única manera de crecer económicamente debemos pensar que hay un problema de fondo y lo mismo lo vivimos en América Latina cuando ahora dice Dilma en Naciones Unidas hace dos semanas el modelo ya se agotó y cuando regresa al Brasil dice debemos desarrollar una política mucho más en favor de los mercados significa lo mismo y cuando ahora en Ecuador veo que Rafael Correa tal vez con otras palabras está a punto de firmar el tratado de libre comercio con Europa está empezando un proceso de reprivatización de algunos aspectos de los trabajos públicos está retomando el contacto con el FMI con el Banco Mundial etcétera conociendo muy bien a Rafael Correa no es porque él quiere enriquecerse no es porque él no quiere el bien de su pueblo pero es porque no ve otra manera de continuar un proyecto o de abandonar todo y así hay un problema de fondo y este problema de fondo me parece corresponder a varios aspectos de tipo cultural también primero que este concepto de la modernidad todavía no ha cambiado de un progreso lineal sobre un planeta inagotable si ahora hay muchos problemas que empiezan a hacer dudar del asunto y vamos a verlo en la conferencia de París sobre el clima que mostra evidentemente que el carácter inagotable del planeta es totalmente una ilusión así hay golpes a este modelo pero los países socialistas por ejemplo en su proyecto de desarrollo o China o Vietnam o los BRICS no tienen otra concepción de la modernidad y del desarrollo y así allá hay un problema de fondo como redefinir con una perspectiva de izquierda un desarrollo de las fuerzas productivas de manera real concreta en un tiempo preciso y que sea con una visión holística de la realidad es decir una visión de conjunto y no solamente puramente económica con índices económicos no teniendo en cuenta los otros aspectos de la vida de la gente el segundo factor es que todos los líderes nuevos fueron formados en esta perspectiva una perspectiva digamos a lo mejor neo desarrollo y todavía no es una generación de gente que han absorbido nuevas orientaciones como justamente la importancia del ambiente y de la relación con la naturaleza o con la importancia de la cultura y de la multiculturalidad no tienen eso en su concepción de lo que es el progreso para sus pueblos y tal vez un tercer aspecto es que han tenido un apoyo popular un apoyo popular justamente porque han tenido sí políticas inmediatas que por ejemplo han hecho salir de la pobreza y de la extrema pobreza millones y millones de personas en el caso de Brasil o de Ecuador entre paréntesis debemos decir también que los países neoliberales han tenido políticas similares y a veces han tenido más éxito Colombia ha tenido un poco más de éxito en la lucha contra la pobreza que el Ecuador pero con otra filosofía la filosofía es decir si hacemos salir gente de la pobreza aumentamos la base del mercado es una filosofía totalmente coherente con el sistema capitalista y la dificultad para la izquierda de reconstruir referencias es decir casos donde ya sí se ha progresado con otro tipo de paradigma entre la reacción de frente a esa crisis múltiple que es de civilización yo contabilizaría la aparición de la encíclica del Papa Francisco entonces esta encíclica no es cualquier encíclica nos está mostrando tiembres fundamentales desde el orden cultural como estás viendo eso ya porque sí que es una persona autorizada la que nos va a hablar lo muy bien sí está encíclica muy importante primero porque evidentemente está planteando este problema dentro del pensamiento religioso cristiano como un problema central y de verdad es un problema de la humanidad en general pero que se planteó de manera muy reciente como problema fundamental entre paréntesis quiero decir que Carlos Marx ya lo planteó a pesar que los marxistas y los países socialistas en particular no han dado ninguna atención a este aspecto y dice el capitalismo está provocando un desequilibrio y la razón dice Marx es porque el ritmo de reproducción del capital es muy diferente del ritmo de reproducción de la naturaleza y el capital impone su ritmo de reproducción y eso dice Marx va a crear problemas graves no podía prever evidentemente el problema del CO2 y del cambio climático etcétera pero sí ha puesto la base de una reflexión nueva en el sentido de un ecosocialismo o de toda la integración de la dimensión ambiental en el pensamiento económico y social y político y dice Marx la única manera de reconstruir este equilibrio va a ser el socialismo pero de hecho vemos en la historia que los países socialistas han destruido el equilibrio del metabolismo a veces más que el capitalismo precisamente porque adoptaron sin crítica el concepto de la modernidad ahora que el Papa retoma este tema es extremamente importante y lo hace de manera original porque está haciendo el vínculo entre la destrucción de la naturaleza y el problema de la destrucción humana de la pobreza que es bastante original en en la encíclica y por eso es un documento que es muy importante y por eso provocó también bastantes reacciones opuestas en los medios conservadores es decir que se inscribe en la perspectiva general de la doctrina social de la iglesia bueno lamentablemente siempre hay que poner un punto final porque tendríamos muchas cosas para conversar y sobre todo una convicción muy profunda y por eso nos hemos centrado en esta discusión sobre el paradigma de que es necesario ser revolucionario en el sentido profundo de la palabra creo haberte oído una frase que me gusta mucho si el capitalismo es salvaje cuando puede y es civilizado cuando debe muchas gracias Juan muy amable que me gusta